Oye mami ven, coge y lo disfruta, sabes que entre todos yo soy el que mas te gusta Aunque malas lenguas dicen que eres muy puta, pero vas diciendo joder como la chupa Oye mami ven, coge y lo disfruta, sabes que entre todos yo soy el que mas te gusta Aunque malas lenguas dicen que eres muy puta, pero vas diciendo joder como la chupa Oh lord, I did it again, I fucked his wife now she's cooking for me In a script, stripping for me, bouncing hard up and down like wiki wiki The mode of the game, all those bitches keep calling my name Ain't no paper for no, I go to pussies all around the globe like nokia phones Connecting people, like a fucking hustle Like my dick was king, every bitch ever said to them a fucking thing Oye mami ven, coge y lo disfruta, sabes que entre todos yo soy el que mas te gusta Aunque malas lenguas dicen que eres muy puta, pero vas diciendo joder como la chupa Oye mami ven, coge y lo disfruta, sabes que entre todos yo soy el que mas te gusta Aunque malas lenguas dicen que eres muy puta, pero vas diciendo joder como la chupa Aquel garito tú querías solo chido mami Yo por dinero no te toco, no eres una honey A ti te gusta mucho el beso y después el money Te equivocaste de escenario, eso no comani Estoy pegado en este ritmo como el verde al dinero Espérate a verlo, aquí matamos tu tiempo Tu nalga se mueve muy cerquita del suelo ¿Y será que te gusta esto que te traemos? El dinero, su sueño, su mirada veneno Mala vida su drama para perderse su cama Muchas profes la llaman, solo una que exclama La vida siempre fue perra cuando está distra sin ella Oye mami ven, cógelo, disfruta Sabes que entre todos yo soy el que más te gusta Aunque malas lenguas dicen que eres muy puta Ellos van diciendo joder como la chupa Oye mami ven, cógelo, disfruta Sabes que entre todos yo soy el que más te gusta Aunque malas lenguas dicen que eres muy puta Yo soy el que más te gusta, yo no me la chupa I posted in the club with my bottle man Thick bitch on my side, she ain't modeling Shit is moving, that my ass is wobbling She stopped dancing, ask me what I'm drinking I said puta, I'm drinking fucking criminal And we'll be on the bed to throw your kumo criminal Right now, the club is bumping loud I'm so high, I'm the motherfucking half a pound We drunk as fuck, acting like clowns Love when these bitches get down to the ground Sweet booty, nice white skin body Use a fucking heart to ride on cocky Shit is hot, I'm hot too bitch So what you gonna do, roll straight to the bathroom I start to suck a tits, finger in the clits Beat your band, I'm gonna suck my motherfucking dick Oye mami ven, cógelo, disfruta Sabes que entre todos yo soy el que más te gusta Aunque malas lenguas dicen que eres muy puta Ellos van diciendo joder como la chupa Oye mami ven, cógelo, disfruta Sabes que entre todos yo soy el que más te gusta Aunque malas lenguas dicen que eres muy puta Ellos van diciendo joder como la chupa Ellas me quieren por lo que tengo Ellas me quieren por lo que hago Dime demasiado contigo ya yo no salgo Mujeres como tú, nena yo siempre me cago Las interesadas, lo siento, no importa nada Las ven y las conozco solo por su mirada Me dicen que me quieren, no se lo creo Me dicen que me aman, tampoco se lo creo Me hipnotiza tu mirada, vaya cagada Hablas más de mí, pero para mí no estará Estamos en el club, de donde sales tú Agállate mujer y cómete tu chupa Yo no salgo Oye mami ven, cógelo, disfruta Sabes que entre todos yo soy el que más te gusta Aunque malas lenguas dicen que eres muy puta Ellos van diciendo joder como la chupa Oye mami ven, cógelo, disfruta Sabes que entre todos yo soy el que más te gusta Aunque malas lenguas dicen que eres muy puta Ellos van diciendo joder como la chupa Oye mami ven, no se lo quiero Y yo son de las venideras dicen que eres muy dura